In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti, Amen. Lecturas de la Santa Misa Tradicional o de la Santa Misa Tridentina. Misal de Don Gaspar Lefebre, Benedictino. Octavo domingo después de Pentecostés. Domingo de segunda clase, verde. La enseñanza del Evangelio de hoy se reduce a una lección de prudencia cristiana y de celo sobrenatural. Solo importa el cielo y a él debemos tender utilizando las situaciones transitorias de aquí abajo para caminar con más ímpetu. Deberíamos mostrarnos tan hábiles en procurar nuestro porvenir futuro como los hijos de las tinieblas en sus negocios temporales. En la epístola se encontrará la razón profunda de este desapego de las cosas de la tierra. Y el secreto de esta aspiración poderosa hacia las cosas del cielo es la gracia, la cual transforma nuestras vidas y las prepara a entrar en el reino celestial. Es el Espíritu Santo quien nos da un alma de hijos y nos hace gritar, Abba, Padre. Oración de Introito Hemos recibido, oh Dios, tu misericordia en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Dios, así tu gloria llega hasta los confines de la tierra. Tu diestra da la salvación. Grande es el Señor y dignísimo de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos recibido, oh Dios, tu misericordia en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Dios, así tu gloria llega hasta los confines de la tierra. Tu diestra da la salvación. Nota pie de página. La expresión, tu diestra da la salvación, literalmente, está llena de justicia. Es decir, de la salvación que nos trae. Sus epimus, Dios, misericordian tuan in medio templi tui, secundum nomen tun, Dios, ita et laus tua in fines terre. Justitia plena es dexteratua. Manius dominus et laudabilis nimis, in civitate dei nostri, in monte santo eius. Gloria Patri, et Filio, et Espiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amén. Sus epimus, Dios, misericordian tuan in medio templi tui, secundum nomen tun, Dios, ita et laus tua in fines terre. Justitia plena est dexteratua. Gloria in excelsis, Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Grazias agimus tibi, propter maniam gloriam tuan. Domine Deus, Rex celestis, Deus pater omnipotens. Domine filium igienite, Jesu Christe. Domine Deus, agnus Dei filius patris, quittolis pecatamundi, miserere nobis. Quittolis pecatamundi, sushipe de precaationen nostran, quisedes ad esteram patris, miserere nobis. Quonian tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe. Cun sancto Espiritu, in gloria dei patris. Amén. Breve nota introductoria a la oración de colecta. Todos se lo debemos a Dios, en el orden de la salvación mucho más que en el natural. ¿Cómo podríamos sin Dios, vivir según Dios? Te rogamos Señor, nos concedas propicio la gracia de pensar y obrar siempre con rectitud. Y pues sin ti no podemos subsistir. Llevemos una vida conforme a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Largire nobis quesumus domine, semper Espíritum cogitandi, que recta sunt propitius et agendi. Ut quisine te ese non posumus secundum te vivere baleamus. Per dominum nostrum Jesum Christum filium tun, quitecum vivi eterreignat in unitat Espíritu Sancti Deus, per omnia sécula séculorum. Amén. Breve introducción a la epístola de Romanos 8, 12 al 17. Abba, Padre, es la oración de Cristo, que resume todo el ímpetu de su amor al Padre. Resume también la religión del cristiano, pronunciada en él por el Espíritu, le eleva por encima de la tierra. Hermanos, nada debemos a la carne, para que vivamos según la carne. Si vivís según la carne, moriréis. Mas si con el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. Todos cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No habéis recibido el Espíritu de servidumbre para obrar todavía con temor. Habéis recibido el Espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos. Abba, Padre. El mismo Espíritu testifica, aúna con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Hijos, luego herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Fratres, debitoris somos non carni, ut secundum carnen vivamus. Si enin secundum carnen viceritis moriemini, si auten Espíritu Sancta carnis mortificaveritis vivetis. Quecunque enin Espíritu Dei aguntur, ii sunt fili Dei. Non enin accepistis Espíritus servitutis, iterum intimore. Sed accepistis Espíritum adopcionis filiorum, in quo clamamus. Abba, Pater. Ipse enin Espíritus testimonium redit Espíritu inostro, cuat sumus fili Dei. Si auten fili et heredes. Heredes cuiden Dei, coherederes auten Christi. Oración de gradual. Sé para mí el Dios que protege, y un lugar de refugio, para que me salves. En ti, Señor, he buscado amparo, no sea jamás confundido. Esto mi quindeum protectoren, et in locum refugi, ut salbum mefaxias. Deus intes perabi, domine, non confundar in eternum. Oración de aleluya. Aleluya, aleluya. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Manius Dominus, et laudabilis valde, in civitatii Dei nostri, in monte sancto eius. Aleluya. Breve introducción al santo evangelio de San Lucas 16, 1 al 9. La parábola del mayordomo infiel ha de entenderse bien. No se trata en modo alguno de aprobar una gestión innoble. La elección ha de ser ésta. Así como se asegura este hombre su porvenir, así debéis vosotros aseguraros la eternidad, poniendo en ello un celo no menor. El mismo Jesús indica el medio, siendo los pobres los privilegiados de su reino. Si con nuestras limosnas nos lo hacemos amigos, ellos nos ayudarán más tarde a entrar en el cielo. Secuencia del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Érase un hombre rico, que tenía un mayordomo, y éste le fue acusado como dilapidador de sus bienes. Le llamó pues y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu gestión, en adelante ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la gerencia. Para acabar no valgo, mendigar me causa vergüenza, pero ya sé lo que he de hacer, para que, una vez removido de mi gerencia, haya quienes me reciban en su casa. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo, y dijo al primero, ¿cuánto debéis a mi señor? Y éste le respondió, cien barriles de aceite. Le dijo, toma tu escritura, siéntate luego, y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él respondió, cien cargas de trigo. Le dijo, toma tu obligación y escribe ochenta. Y alabó el amo a este mayordomo infiel por su previsión, porque los hijos de este siglo son en sus negocios más sagaces que los hijos de la luz. Así os digo yo a vosotros, haceos amigos con el iniquo dinero, para que cuando él os faltare, aquellos os reciban en las eternas moradas. In ilo tempore, disit Jesús discipulis suis parabolan anc, homo cuidan erat dibes, qui avebat bilicun, et hic difamatus est aput ilun, quasi disipaset bona ipsius. Et vocabit ilun, et ait ili, quid hoc audio de te, red de rationen bilicaciónis tue, jan enin non poteris bilicare, haid auten bilicus intra sé, quid facian, quia dominus meus aufert a me bilicaciónen, fodere non valeo, mendicare erubesco, si ho quid facian, hud, quun amotus fuero habilicazione, recipian me in domus suas. Convocatis itaque singulis debitoribus domini sui, dicebat primo, quantum debes domino meo, at ile disit, centum cados olei, disitque ili, accipe cauzionen tuan, et sede cito, scribequim quaginta, deinde ali disit, tu vero quantum debes, qui ait, centum corus tritici, haid ili, accipe literas tuas, et escribe octoginta, et laudabit dominus bilicun iniquitatis, quia prudenter feciset, quia fili uius seculi prudentiores, filis lucis in generazione sua sunt, et ego bobis dico, facite bobis amicos de mammona iniquitatis, utcunde feceritis, recipian bos in eterna tabernacula. En este domingo se reza el credo. Credo in unum Deum, Patren omnipotenten, factoren celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum dominum Jesum Christum, filium Deium igenitum, et ex-Patre natum, ante omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo vero, genitum non factum, com substantialem patri, per quen omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostran saluten, descendit de celis. Nos arrodillamos, et incarnatus est de Espiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Nos levantamos, crucifixius et sean pro nobis, suppontio pilato, pasus et sepultus est, et resurrexit terzia die, secundum scripturas, et ascendit in celun, sedet ad esteram patris, et iterum venturus es cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuyus reini non erit finis, et in Espiritu Sanctum, Dominum et vivificanten, qui es Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profetas, et unan sanctan katolican et apostolican eclesian, confitior unum baptisma in remisionen peccatorum, et expecto resurrexion en mortuorum, et vitam venturi seculi, Amen. Oración de ofertorio, tu salvas al pueblo humilde y humillas los ojos de los soberbios, porque, ¿qué otro Dios hay fuera de ti, Señor? Populum humilent salbum facces, Domine, et oculo supervorum humiliabis, quonian quis Deus preterte, Domine. Oración secreta, te rogamos, Señor, aceptes propicio los dones que recibimos de tus manos, te ofrecemos para que mediante la operación de tu gracia nos santifiquen estos sacrosantos misterios en la presente vida y nos conduzcan a los goces eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por todos los siglos de los siglos, Amen. Susi pecuesumus Domine, munera coetibi de tua largitate deferimus, ut ec sacrosancta misteria, gratia a tua operante virtute, et presentis vite nos conversaciones sanctificent, et ad gaudias empiterna perducant. Per dominum nostrum Jesum Christum filium tun quitecum vivi terregnat in unitat Espíritu Sancti Deus per omnia sécula séculorum, Amen. Breve nota litúrgica. Se reza el prefacio de la Santísima Trinidad durante la semana Prefacio Común. Prefacio de la Santísima Trinidad En verdad es digno y justo, equitativo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Señor Santo, Padre Omnipotente, Dios Eterno, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la individualidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia, por lo cual, cuanto nos has revelado de tu gloria, lo creemos también de tu Hijo y del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De suerte, que confesando una verdadera y eterna divinidad, adoramos la propiedad en las personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad, la cual alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y los serafines, que no cesan de cantar a diario diciendo a una voz. Veredigniune justun est, ecun et salutare, nos tibi semper et ubicue gratias aiere, Domine Sancte Pater, Omnipotens Eterne Deus, quicun unigenito Filio Tuo et Espíritu Santo Unus es Deus, Unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate sustantie, quod eninde Tua gloria, revelante Te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Espíritu Santo, sine diferenzia discrezione sentimus, ut in confesione veris empiterneque deitatis, et in personis proprietas, et in esencia unitas, et in majestate adoretur equalitas, quan laudant ángeli atque arcángeli, cherubin quoque ac serafin, quino ncesan clamare quotidie una voce dicentes. Oración de comunión Gustaz y vez cuan suaves el Señor, dichoso el varón que en él confía. Gustat et videte quonian suavis est dominus beatus vir qui esperat ineo. Oración de poscomunión Sírvanos Señor este celestial misterio para reparación de alma y cuerpo, para que al celebrarlo experimentemos sus saludables efectos. Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. SID NOBIS DOMINE reparatio mentis et corporis celeste misterium, hud cuyus execuimur cultum sentiamus efectum, sentiamus efectum, per dominum nostrum Jesum Christum filium Tum, quitecum vivi terregnat in unitat Espíritu Sancti Deus per omnia sécula séculorum. Amén. Initium Sancti Evangelii Secundun Johanen. Gloria Tibi Domine. In principio erat verbum et verbum erat apud Deun et Deus erat verbum hoc erat in principio apud Deun. Omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factun est nikil quat factun est in ipso vita erat et vita erat lux hominun et lux in tenebris luchet et tenebre ea non comprenderun. Fuit homo misus ad Deo cui nomen erat Joanes ic venit in testimonium ut testimonium per iberet de lumine ut omnes crederen per ilum non erat ille lux sed ut testimonium per iberet de lumine erat lux vera quae illuminat homnen hominen venienten in unc mundun in mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus eon non coniobit in propria venit et sui enun non receperunt quod quod autem receperunt eun dedit eis potestaten filios dei fieri is quicredum innomine eius quinon ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri sed ex deo nati sunt hacemos una genuflexion et verbum caro factun est nos levantamos et habitabit in novis et vidimus glorian eius glorian quasi unigeniti a patre plenum gratie et veritatis deo gratias deus refugium nostrun et virtus populun ate clamanten propitius respice et intercedente gloriosa et immaculata virgine deia nitrice maria cum beato josef eius esponso ac beatis apostolis tuis petro e paulo et omnibus sanctis quas pro conversione pecatorun pro libertate et saltazione sancte matris eclesie preces efundimus misericos et beninius ex saudi pereunda en cristo un dominum nostrum amén oh dios nuestro refugio y fortaleza mira propicio al pueblo que a ti clama y por la intercesión de la gloriosa inmaculada virgen maria madre de dios y de san josé su esposo y por la de tus santos apóstoles pedro y pablo y de todos los santos escucha misericordios y benigno las oraciones que te dirigimos por la conversión de los pecadores a partir del 16 de julio del 2021 se ha abolido el motu propio de benedicto 16 del 2007 en el que su santidad benedicto 16 daba un apoyo a la misa tradicional te ruego que apoyes este vídeo dándole me gusta para que el algoritmo de youtube lo posicione en un mejor puesto y así podamos custodiar y dar a conocer la santa misa que se pidió en el concilio de Trento que se celebrara perpetuidad en el orbe católico